Ok, ya veo que hay 4 tipos de ataques, jod Dios, en serio, no tienes por qué ser tan guarro, no tienes por qué ser tan guarro, Dios Muy buenas chicos, ahora estamos en Enter the Gungion, un juego roguelike Básicamente uno en el que se generan las mazmorras de forma automática y tenemos muerte permanente Pero, ¿qué viene siendo básicamente este juego? Viene siendo un juego con pistolas en el cual tenemos que conseguir cosillas como nuevos ítems, sacar luto, ese rollo, matar enemigos De hecho es muy parecido a Divine of Isaac en ese sentido, en el sentido de los niveles aleatorios Porque estos se generan así que la experiencia siempre es diferente Y vamos consiguiendo cosillas como armas que varían bastante de las anteriores y con las cuales vamos a querer, bueno, vamos a querer tenerlas, venga Y hacernos con su poder básicamente Y en Divine of Isaac precisamente viene estando lo que sería el tema de los accesorios que tenía Isaac Que le dan habilidades y formas de ataque diferentes No sé si recuerdan el directo que hice de Isaac Bueno, Isaac no me gustó mucho la verdad Y este juego me está gustando, a pesar de que no hay mucha diferencia, se me pongo a pensar Pero no sé, si por los gráficos, por cómo se siente Y también dentro lo que cabe es un... Dongeon... no, 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 no Bullet Hell, Bullet Hell, infierno de balas Por los patronos que atacan a los enemigos No sé si recuerdan juegos del tipo Touhou En los que viene estando esa química en la que te disparan Y tienes que esquivar las balas de alguna u otra manera para que no te toquen Porque tenemos la permadeft Así que si nos matan... ¡Uh! No jodas ese ataque Si nos matan, se jode todo Tenemos que empezar desde el principio, venga Y sí, ya me he pasado el tutorial Porque vi sobre el tutorial Y pues el tutorial no se me hace tan interesante Para haberlo mostrado en un video Quería empezar ya desde aquí Y les puedo decir que no sé nada sobre esto La primera vez que juego aquí, así que vamos a ver qué tal nos va Y venga, teletransportes, todo el rollo Se supone que en cada habitación debe haber un jefe Que es lo clásico, creo que ya es lo típico de esta clase de juegos Donde hay un jefe Y no sé dónde carajos estoy yendo Así que... Esto se ve muy tipo Garden Me gusta, me gusta, la verdad Y estas balas son las más sencillas por lo que parece No son tan complicadas, ahorita estoy viendo el puto pajarraco de mierda Pero dicen que hay enemigos muy buenos y muy originales Así que vamos a tener cuidado ¡Uh! Un cofre Ok Lil Bomber Tiene 60 balas y... Ok ¡Uh! Madre mía No, no, no A ver, con ye Ok, con ye las cambio Tengo una pistola que tiene munición infinita Así que esto viene de puta madre Pero la otra sí que me preocupa bastante Porque... ¡Uh! ¡Uh! Ok Este es un caballero Madre mía Ese ataque que tiene Dispara mucho ¡Uh! Ahora que lo veo en extensión Se ve muy, muy putísimamente épico ¡Chu! Ok Viva el esquive Venga Ok, más enemigos Más balas Los enemigos tienen forma de balas Y casi todo tiene forma de bala El ascensor Los enemigos Y algunas otras cosillas Y... Madre mía Lo malo es que no les pude haber dado una introducción chicos A este juego Porque hay cosillas Bueno, ahorita lo básico es movernos Disparar, esquivar Pero hay otras cosillas que van cambiando Como... No, que van cambiando Más bien Eh... Funciones, ¿no? Como lo que vienen siendo... ¡Uh! No sé muy bien el nombre Pero que sirven para bloquear las balas de los enemigos Y... ¿Ese es un libro? Madre mía Esto ya tiene más pinta Touhou Me gusta Una N What? Puta vida, ¿en serio? Me ha tronado ahí el casco Me ha tronado la protección 4 Venga Y se siente un poco raro jugar con control, eh No es que haya jugado ya con el teclado Pero... Se siente como te cambia las balas Y luego la experiencia con el control Las vibraciones se sienten bastante bien Sin malentendidos, por favor Ok Es un de la escopeta Tiene... Esta bala tiene forma ¡Uy! Un fantasma Con una AK-47 No sé qué sea Ok No sé qué tanto tanque del casco Porque ahí arriba tengo lo que sería el indicador de... Los corazones Y no me bajaron ninguno Así que no sé si muy bien el rol de la armadura Puede que este cambie según los personajes Ok Estas escaleras no sirven Así que... Vamos a ver qué rollo Y... Dat bajada de frames Y esto que se trata de un juego no muy pesado para la computadora, eh Así de jodido está ahorita mi PC Para que vean que no es mentira ¡Uy! Esto está medio jodido ¡Uy! 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 Cuidado Estamos medio corazón menos Y recordar que es un don y un crawler Así que... Morimos Estamos jodidos ¡Uy! No jodas No jodas Aquí me lo estás poniendo muy complicado ¡Uy! Y yo por qué sigo disparando Si no hay nadie en disparar Ok Creo que la bomba En colisión debe tronar ¿No? Puede que... Si funcione tipo granada ¡Uy! Madre mía Madre mía Madre mía No jodas Pulsó otro botón Que no era para el esquive Ok No vamos Bien que digamos Porque vamos Con un corazón menos Venga, venga ¡Uy! Dios mío Ok Ojalá que no se resienta Tanta la bajada de frames En el video Porque yo no lo resiento Pero Si que es jodido Pasar de 60 A 35 Ok Bueno a saber por qué me corres Pero hey 30 no está tan mal La verdad No estamos jugando Minecraft Para que esto me corra 30 Y no estoy jugando Con una Render Distance Cabrona Para que me corra así Venga es un juego Bastante ligerito En el sentido Que no debería ocupar tanto O sea Ok 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 Dios Es que me confundo un poco Con todo el espectáculo De balas Así que tiene sentido Ok Ok Más Oh no O sea tiene una Ok esa cosa Pero que mierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? En serio Ok 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 Pero apúntale Venga el autopuntado Está bastante bien Pero es un poco confuso Debo admitir Blank Vanish bullets Ok Tengo los blank A esos llaman blanks Y he aquí La culminación Ok Rapid transit Gapling hook Ok Gapling hook Esto viene siendo un objeto Pero esto que viene siendo Ok Tenemos un objeto Y el gapling hook Viene siendo una clase de objeto Que vamos a ver con que se usa Ok Ok Esto es para cambiar de armas Recarga ¿Cómo se usa el gapling hook? No tengo ni puta idea Ok Esto es para cambiar de armas El gapling hook No sé cómo carajo se usa Así que No Controles Bindings Integral reload Shot Use item Use item lo tengo vacía Por alguna razón Y esto creo que vamos a dejarlo con el LV Capaz aquí le moví otra cosa al LV Pero Eh A tomar por culo Venga Uh Muy bien Muy bien Ok Tiene su recarga Tiene su Cooldown Así que Ok Ok Me gusta Me gusta El otro no sé para qué sirve Y no me interesa saberlo Quitamos el teleport Y Parece que Bueno Vamos a ver Estas alas ya las tengo completadas No sé si indiquen un camino Que me haya falta de investigar Este de aquí falta Pero Para llegar ahí Necesito llegar por este Por este laredo Ok Vamos Chicos Vamos Vamos a quitar esto de aquí Para ver si encontramos algo Uff Ok Vamos a cambiar de arma Porque esta no me da mucha confianza La verdad Se ve bastante buena Pero siento que de cagarla Me va a tronar la puta cara Y Ahí Ahí te van los corazones Chicos Venga Mmm Interesante Interesante Ok Ok Esto ya me suena a Sala Y luego Boss Oh Esta es la sala del boss Directamente Con mi medio Corazones Chicos Vamos a ver Que tal nos va Madre mía Madre mía Uff Tengo la impresión De que esto va a estar Muy jodido Mmm Venga Un ave Un ave Un ave Con una puta Ametralladora Claro Wtf Ok Esto no lo esperaba Ok Tiene una Puta Ok 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 La bomba Sirve bastante Ok Ok Y parece que tiene Hasta ahorita Ha sacado dos clases de ataques La gallin Esa cosa que tiene Uff Ok Y esa mierda De Ok Creo que si lo recargo más Pero es que tengo miedo Porque Algunos tipos de armas Son bastante tramposas O sea Uff Tercer ataque Y no sé que sea Esa bola Ok Se dividen más bolas Uff No 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 Hijo puta Hijo puta En serio Bueno Ok Hijo de su puta madre Es que esta cosa Uy Dios mío Dios mío Bueno Vamos con balas Las balas siento que me funcionan más Siento que no estoy tan Liado Ok 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 Ya veo que hay Cuatro tipos de ataques Jod Dios En serio No tienes por qué ser tan guarro No tienes por qué ser tan guarro Dios No 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 Ok Bueno los misiles no se ven tan complicados Y Dios mío Está muy poco Estás a muy poco Estás a muy poco Estás acabado Uff Medio corazón En serio Estoy sufriendo Dios Uff Mierda ¿Qué? What? Oh Son cuervos Y se lo están comiendo Sabes O sea Esto ya Pensé que era como La fase de la venganza O algo por el estilo Y no vi que agarré Pero Ok Un corazón más Ok Si me fue de la mierda Ana Isaac Aquí no hace la excepción Esto es un objeto Di queso Oh Es un arma Ok Vamos a ver Cómo funciona También es de ¿Eh? ¿Eh? What? Muy bien Vamos a ver Qué tal funciona Ok Tenemos Cuatro armas Yo pensé que solo Podías tener dos Ok La bala Venga Venga chicos Vamos a otro escenario Para ver Qué tal Creo que aquí nos manda Otro dungeon Si es la continuación Venga Chamber 2 Y nos subieron Los 60 frames de nuevo Para hacer que la sala Es lo que Eh Puede ser que hay un problema De optimización ahí Vamos a ver Qué tal funciona La cámara Ok Ah Ya ya Los atonta Venga Ok No 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 está Está muy fea esa arma La verdad No me gusta Para nada Madre mía En serio Cómo es que Con un enemigo tan sencillo Te estás liando ahí Ok Que Isaac Ni que nada Este juego me está encantando La verdad Ya por el simple hecho De cómo están hechas las armas Los gráficos Están de puta madre Y dios ¿Qué es eso? Es un Oh Es un mago Y con ataques bastante guarros Ok Hay una granada Madre mía Que los gráficos Como se siente Me gusta más Está Creo que a la gente de Isaac Le puede gustar Creo que al gato azul Le puede gustar La verdad Y vamos a recargar Chicos Vamos a ver si alcanzamos Al siguiente boss Creo que sería Entre atacar Y enfrentar Al siguiente boss Si es que no nos matan Porque a tomar por culo Todos Si es que Pero que demonios Y quien me envía mensajes Por Discord Cabrones Ok 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 Estas trabadas Ok Venga 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 Que nos queda un corazón Pero no hay que perder La esperanza Parece que soy muy tonto Para esquivar balas Pero mira tú El miedo De que si esquivo Para el frente Termine chocando Con una bala Que aparezca por ahí El que vamos a rodearle Esto tiene bastante cobertura O sea Ya yo soy tonto Por no usarla Y sí A tomar por culo Ok Más spawns Y eso Madre mía Una bala de francotirador No jodas No jodas No jodas No mames En serio Que es eso Puta madre Y luego Es que esa mierda No te la puedes quitar encima O sea Yo que ahí Me suena A esquivar De forma perfecta U ocultarte Todo el puto rato Como varica Tras de la pared Porque es que No le hay otra forma De esquivar Una bala de francotirador Además de que Se ve más rápida Que las demás Y eso cerca Estás muy jodido Uy Ok Con cuidado Con cuidado Puta madre En serio Como es que Soy tan estúpido Para jugar Ok Venga Puta bala De francotirador Oh Venga Ok Hay una sala ahí Hay un Ok Este es un tipo loco Es un monje loco Es un monje loco ¿Qué te está pasando? Ok Ya la sala está completa Venga Sí Porque cada vez que La sala está completa Te aparece el teletransporte Aunque había leído Que te pueden aparecer enemigos Y no puede ser teleport Cuando hay enemigos Y un corazón más El cielo No sonríe Rate of fire up O sea que Rateo de disparo Más Rápido Ok Ok Un teleport Y Esta es la típica tienda Del dungeon Espero que No No voy a dispararle Ok Los blanks Te cuestan 24 No sé que sea eso Pero ahí tenemos En la pantalla Que es como tipo de De moneda Un arco Armor Amo Bueno Yo digo que La armadura Ok Ah muy bien Muy bien Ok Tenemos un slot De armadura Ok Tenemos Dos de armadura Y uno y medio Corazones Me suena tipo Isaac La verdad Pero no sé Qué tanto Defina la armadura Y qué tal Este rollo Porque yo digo que La armadura No se regenera Obviamente Y los corazones Entre corazones Que tengas Que se puedan regenerar Es mucho mejor Que una armadura Que bueno Que se rompe Y ahí estás jodido Ya había una sala Ahí arriba Pero ahorita La checamos Venga Vamos a continuar aquí No no ¿Qué es esa mierda? Pero es que Es que se tiene que ser Un puto guarro Para ponerme esto aquí Dios Dios No jodas En serio No jodas Pero por qué Me estás poniendo Esta puta Marranada aquí Ok 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 Les tengo que esquivar Puta madre Y luego Eso es caída O sea Todavía Dios Dios En serio Dios Ok No sigo en combate Sigo en combate Porque la canción Se escucha Ok No 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 estoy en combate Venga Vamos a teletransportarnos Porque esto ya me asustó Ok No tengo para Oh Estaba a hacer comida No creo No creo No creo Esta vez Ey No vendes corazones Maldito No vendes corazones Te acabo la armadura En serio Una sala Una sala Con enemigos Al lado de la tienda Venga Claro Lo típico No me pongo a vender En un dungion Tú sabes No la gente Se da buena La venta Y todo el rollo Todo muy bien Todo muy bien Y claro No recargues No recargues ¿Para qué recargar? ¿Para qué recargar? Venga Tú puedes ahí Recargar la pistola Frente al tipo No hay ningún problema Él te espera Con la paciencia del mundo Ok Ok Creo que tan municiones Sí pues Aunque igual Tú usando la que No gasta munición Y es la que más me convenza Hasta ahorita Por el ratio de disparo Por la La facilidad Y sobre todo Porque bueno La que Es la Es la polla Como que dice No en serio No 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 Es que no tienes que ser Tan hijoputa En serio Porque Ok Aquí el espacio Es más amplio Es que Esas putas sillas Ok 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 Ábrate por aquí Ok Mientras se abra No importa el lugar No importa el momento El momento A tomar por culo Ok Este es el resumen Marine Dungion 16 minutos Muy bien Money 114 Kills 92 Ok Chicos Killed by Kubulon O sea Si se llama el enemigo Parece ser Madre mía Es que esas balas No las veía venir Ahí están mis armas Y mis ítems Bastante mono Quick Rester Y return to the bridge Vamos al bridge Donde se elige Al personaje Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Like Escribe para más videitos Y pues nos veríamos Luego con más Gungion Venga Enter de Gungion Que la verdad me dan ganas De capaz Y hago un directo De Gungion Y ahora estaré avisando Porque me agrada la idea Ya había hecho uno de De Titan Souls Uno de Isaac He hecho de varios jueguillos Y la verdad Tocar algo que no sea Minecraft Ahorita me hizo bastante bien Así que como digo Nos veríamos luego Bye bye